¿Qué es la nave espacial de la guerra de las galaxias? ¿Qué es la nave espacial de la iglesia pionera de la Lucila? ¿Ves que son formas blandas? Formas orgánicas, exacto. Fíjense la planta de San Enrique, que es un cuadrado. Una pequeñísima capilla, pero es muy interesante, ¿no? Bueno, habría mucho más para decir de esta época. Nos falta mostrar la parroquia de Loreto, que ustedes encuentran en la avenida Coronel Díaz y Arenales, ¿eh? Y Juncal, ¿no? Claro, también se baja y está en abanico. Es una planta en abanico, también muy interesante. Está la nueva Catedral de Avellaneda, nueva, de los años 80, digo, que es una propuesta por demás interesante. Muy cuestionada porque tiraron abajo un edificio antiguo de... Pero bueno, como tiraron abajo la parroquia de San Francisco, Córdoba, y pusieron un edificio espectacular de vanguardia, ¿no? El arquitecto Maquiraldo y otros. San Francisco es una ciudad industrial muy próspera en Córdoba, pero tenía una iglesia muy antigua. Te van abajo y se van a una iglesia moderna. Yo, como Consuelo, les decía, la iglesia anterior, el productor agropecuario la valora mucho, pero es típica iglesia de doble campanario, como hay miles. Yo digo, eso me quieren crucificar. Pero la nueva no está en ningún lado, no está en ningún lado porque es original. Tampoco es cuestión de andar tirando abajo la iglesia, pero digamos que tiene una cuestión original San Francisco, que es la iglesia nueva. En Arroyito, la patria de los pagani, ¿no? La familia de Arcor, ¿no? Acuérdense que Arcor se llama Arcor porque es Arroyito Córdoba, el acróstico de Arroyito Córdoba. Bueno, la iglesia de Arroyito es espectacular, es toda de hormigón armado, premoldeado. ¿Qué más? Bueno, en el interior del país encontramos maravillas de vanguardia, ¿no? Para rescatar. Bueno, entonces en el próximo video vamos a ver cómo termina esta cuestión antes que nos echen, ¿no? Gracias. 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 Gracias.